Este sábado en la Capilla Santa Rita, en Villa Italia, vamos a tener la orquesta más importante de la quinta región. La orquesta de Vicente Toscana con 70 músicos que vienen a celebrar nuestro santo patrono San Antonio de Padua. Pero con ese mismo trabajo, con esa misma actitud, vamos a también hacer un grito, un llamado, un esfuerzo para que las artes también sean parte del currículum de los profesores. Porque queremos que las artes sigan manteniéndose para encontrar nuevos talentos. Y en San Antonio han habido talentos espectaculares que están llenando las plazas en cada uno de los sectores del arte de nuestro país. Este sábado a las 19 horas, Vicente Toscana y la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil va a estar para usted en la Capilla, gratis. Así está, no se lo pierda, porque estamos construyendo y contribuyendo al arte en nuestro país.